Bienvenidos a Curvy Premium, tu canal exclusivo. Si disfrutas de nuestro contenido, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Estamos aquí para ti. En un mundo que a menudo establece estándares de belleza poco realistas, Lily Luxe se destaca como un faro de autoconfianza y positividad. Esta modelo curvilínea estadounidense, YouTube y sensación de las redes sociales ha conquistado el corazón de muchos con su mensaje de empoderamiento y amor propio. Nacida en Fort Worth, Texas y criada en Ohio, el viaje de Lily hacia la autoaceptación no estuvo exento de desafíos. Desde muy joven mostró una pasión por el modelaje, la moda y el glamour. Sus sueños de convertirse en modelo curvilínea no se hicieron realidad fácilmente, pero la determinación de Lily la llevó a superar obstáculos y finalmente las agencias de modelaje locales se dieron cuenta de su potencial. Lily Luxe es un testimonio del poder de la autoconfianza y de abrazar la propia singularidad. Su popularidad en Instagram se disparó mientras compartía sin miedo sus fotos ardientes, mostrando su figura curvilínea. A sus 33 años, a partir de 2023, Lily tiene una altura de 5'7 y un peso de aproximadamente 62 kilogramos. Lily Luxe sigue brillando como un modelo a seguir que desafía los estándares de belleza convencionales y alienta a otros a abrazar su singularidad. Su influencia es una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan amar y celebrar sus cuerpos tal como son.